Presentamos el editorial hoy titulado los muertos vivos El hecho ocurrió en la ciudad de Santiago Mayra Alonso de 59 años de edad simuló su muerte para vivir en vida la experiencia de su propio funeral Y cumplir así su fantasía de sentirse muerta y disfrutar de su propio velatorio La mujer rentó un ataúd y llegó a su residencia en un carro fúnebre Donde fue velada por amigos y familiares del sector quienes la acompañaron incluso con grito La muerte falsa se realizó la mañana del viernes en el sector de Matanza al suroeste de la ciudad de Santiago Mayra se preparó y se vistió para la ocasión Con una bata blanca, una corona y hasta algodones se puso en la nariz Además fue pintada como suelen hacer con algunos difuntos La señora Alonso gastó unos 60 mil pesos en los preparativos de su propio funeral Y se dio el banquete de disfrutar su muerte estando viva La muerte falsa de la mujer de Santiago es un recordatorio claro De la gran cantidad de gente que sigue viva estando espiritualmente muerta Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!